¿Qué se imagina que significan estas tres letras? Ah, hijo, más esta me la pone difícil. No, pues no le agarro. Autobuses locales de Veracruz. Autobuses locales de Veracruz, ojalá. ¡Ey! ¿Qué rollo, racita? El día de hoy le vamos a enseñar unas imágenes de la actualidad a las personas de la tercera edad para ver qué opinan, raza. Así que disfruten mucho este video. ¿Qué onda, racita? Miren, aquí está la siguiente imagen y aquí le vamos a preguntar a la señora. Órale, parece una memoria USB. Crayolas, ¿no? ¿Unas crayolas? Esto en realidad es un cigarro electrónico. ¿Qué? Ahí les va la siguiente imagen. ¿Y a qué creo que se dedica este joven? Es deportista. ¿Deportista? Sí. ¿De qué será? ¿Qué deporte practicará? No sé si básquet o fútbol americano. ¿O tenista? No. ¿Sí? ¡Ay, cabrón! Racita, aquí está la siguiente imagen. Ok, ¿a qué creen que se dedica esta chava? Ella es una influencer youtubera. Ok. Que se dedica a dar videos de nutrición, qué es lo que se come y cómo se come, ¿no? Excelente. Creo que es de la India. Acá entre no les voy a preguntar con todo respeto. ¿No les parece eso curioso? Última imagen es esta. ¿Qué se imaginan que sea? TikTok. 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 Esto será el... Puede ser comida TikTok. Aquí está la siguiente imagen. Vamos a ver qué se imagina el señor que signifiquen estas tres letras. JPEGIR. Qué gracias por industrializar. Raza, aquí está la imagen. Espérame. Está en un estudio, ¿no? Y lo que está poniendo ella de música, lo está disfrutando de ella, lo está bailando. Por la cinta que tiene, este, comentarista, bailadora. Aquí va la segunda imagen. Aquí nos va a decir el señor que se imagina que sea. OnlyFans. Alguna, no sé, de una residencia, de esos lugares residenciales, ¿no? Charles, el mundo no es el mismo de antes. Esta es la siguiente imagen, Raza. Vamos a ver qué opina aquí el señor. Yo lo veo como muy deprimido, como que se anduviera drogado o tomado. El semblante que trae. De malandro. ¿Verdad? De malandro. Pero mis respetos, mis respetos. Aquí seguimos con la siguiente imagen. Vamos a ver la opinión del señor. ¿Qué opina de esta jovencita? ¿A qué cree que se dedique? No, si la conozco. Ah, sí, sé quién es. Ok, Raza, aquí va la primera imagen. Se las vamos a enseñar a los señores y nos van a decir qué se imaginan que sea. La Tinder. ¿Qué es eso? ¿Qué se imaginará usted que sea? Una tienda. ¿Una tienda? Una tienda, pues hay tienda. No, pero hay Tinder, Tinder. De que tiene razón, tiene razón. Porque de que lo dijo, lo dijo. Aquí está la siguiente imagen. ¿Qué se imagina que sea este chavo? ¿Qué se dedicará? Trabaja repartiendo alimento. ¿Mande? Trabaja en Uber Eats. ¿En Uber Eats? ¿Qué significarán esas banderas? Es unas banderitas. Unas banderitas. ¿Cómo se llama? Como para marcar que tengan precaución. Para mí es una persona de bien este joven. Si no tiene negocio, tendrá su trabajo. Puede ser una fábrica o no sé qué, pero... Aquí seguimos con la siguiente imagen. Aquí está, Mibones. ¿A qué cree que se dedica este joven? Es actor. Actor. Pero ha de ser extranjero, no ha de ser mexicano. Puede ser un extranjero que vende mezcal. Bueno, racita, aquí les va la primera imagen. Aquí nos va a decir el señor qué es lo que se imagina que es. Es como una alcantarilla de la silla en la calle, ¿no? Aquí tenemos la primera imagen. Vamos a ver qué opina aquí el señor. Yo pienso que son artistas de Hollywood. Hicieron, no sé, una película de los años 20. Son gangsters. Son gangsters. Ok. Son gangsters, son de la época de Al Capón y todo eso. Aquí va la siguiente imagen y nos va a decir qué se imagina. Usted cuando ve a este chavo, ¿qué se imagina que sea? Hermosa. ¿A qué crees que se dedique? Diseñadora de modas. Diseñadora de modas, excelente. ¿Qué traje en raza? Ok. Pues puede ser un... Si es hombre, es un... Está muy gariboleado todo, pero... Está bien hecho el trabajo que le hicieron a él ahí. Pues es un... Ey, ¿qué rollo, raza? Esperamos les haya gustado mucho este videazo, raza. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo. Si quieren más videos como este, no olviden dejarnos un comentario aquí abajito. Bueno, raza, y como ya saben, pórtense bien y bye. Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la, los ADN.